En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de Julio de Mejor Robot de Cocina Calidad Precio. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5. AEGKM 4100 Robot de Cocina con Bol Batidora. Amasadora. Apta para lavavajillas. 2 Boles. 10 Velocidades. Iluminación LED. Múltiples varillas. 1000W. 2.9 litros. 4.8 litros. Blanco. Su precio orientativo es de 299 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos. Top 4. Moulinex Cuisine Robot de Cocina y Moulinex Accesorios Cuisine Campanian Kit Repostería. Su precio orientativo es de 548 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Top 3. Moulinex Cuisine. Moulinex Cuisine. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.2 sobre 5 puntos. Top 2 Vos MUM 58020 Creation Line Robot de cocina con accesorios. Mil W. Color menta. Su precio orientativo es de 286 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Top 1 Taurus Mico Optage Black Edition. 1600 W. 2 litros. 0 decibelios. Plástico. Acero inoxidable. 10 velocidades. Su precio orientativo es de 582 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.